Luis Aro, Carlos Francés, Sobrecargos, Gabriel, Alison, Josué y una servidora Cari como jefe de cabina estaremos atentos a sus necesidades y será un gusto atenderles durante el vuelo. A partir de este momento permanezca en su asiento, abrocha su cinturón de seguridad, mantenga la canciana de la ventana abierta y retire sus audífonos para despegue y aterrizar. Recuerde que está prohibido fumar a bordo. Nuestro tiempo de viaje será de 5 horas y muy amablemente solicitamos su atención. Es momento de nuestra demostración de seguridad y fruto del vuelo. Hola, nos invitamos a nuestro grupo de equipo, Rocket Fire, y a todos los que vivimos en el momento de experimentar el primer tiempo. Nuestro 540-308, Bound, Los Ángeles, se encuentran todos los biosecursos y no están listos para despegue. Nuestro capitán, Luis Aro, Carlos Francés, My attendants, Gabriel, Allison, Josué, y myself, Karen, as a purser on board, we will be happy to assist you through the flight. From now on, remane in your seat, fasten your seatbelt, keep the window chair open, and remove your help until you take off for lunch. This is a no-smoking flight. Our flight time will be 5 hours, and we kindly request your attention, and we perform the safety demonstration. Enjoy the flight. We will be happy to assist you through the flight. We will be happy to assist you through the flight. ¡Suscríbete! 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 Estos compartimentos se abrirán y caerán las mascarillas. Retira tu cubrebocas o protección que tengas sobre la cara y jala con fuerza la mascarilla más cercana para permitir que el oxígeno fluya. Después colócalas sobre nariz y boca, pasando la banda elástica sobre tu cabeza para que quede asegurada. Si viajas con niños o personas que necesitan asistencia, es muy importante que primero te pongas tú mismo la mascarilla y luego ayudes a quien lo requiera. Nosotros también tenemos mascarillas de oxígeno en los compartimentos sobre tu mesa. Si hay deslustrado en la presencia de caerán, estos compartimentos van a limpiar y las mascarillas de oxígeno se desplazen. Remove tu mascarilla o protección y strongmente pulga en la nariz 1 para activar el flujo de oxígeno. Place la mascarilla sobre tu nariz y boca, ajustando la elastic band alrededor de tu cabeza para que quede. Si estás trabajando con niños o personas que necesitan asistencia especial, es muy importante que pongas tu mascarilla en primero y luego ayudas a otros. Gracias por ver el video. Para ajustarlo, jala el extremo suelto de la cinta. Los menores deben pasar la cinta entre las piernas antes de ajustarlo alrededor de la cintura. Es importante recordar que no se deben inflar los chalecos dentro del avión porque reducen visibilidad y movimiento en la cabeza. Una vez fuera del avión, jala las placas rojas para inflarlo automáticamente o bien con la boca usando él o los tubos rojos que están al o los lados. Está prohibido retirar los chalecos salvavidas de su lugar si no hay emergencia. Toda esta importante información de seguridad se encuentra en una tarjeta de emergencia al frente de tu asiento. Te recomiendo revisarla antes del despegue o aterrizaje. En caso de duda, por favor avísanos. Gracias por tu atención. Disfruta del vuelo. Finalmente, deseo informar que la cinta es locada en la cinta. Si necesitas usarla, removela de la cinta, placela sobre la cinta, ajuste la cinta, ajuste la cinta, ajuste la cinta, y ajuste la cinta, y ajuste la cinta en la cinta. Para ajustar la cinta, pulga la cinta de la cinta. La cinta es locada en la cinta. La cinta es locada en la cinta. La cinta es locada en la cinta. ¡Suscríbete! ¡Gracias! 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 ¡Me voy abriendo esa ventana por favor! ¡Gracias! 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 ¡Ya está chequeado el baño! ¡Gracias! distracted un ejercicio ¡Gracias! Gracias. 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 Gracias.